Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre, Odo Nostia Cinemaldia 2024. Bird, de Andrea Arnold, película británica de la sección Perlac. Una película bastante, bastante diferente, peculiar y rara, desde luego. En principio parece una película típica que a mí me recuerda un poco a este género casi medio kinky británico, un poco This is England, gran película y grandes miniseries. Os recomiendo todo el universo de This is England. Este tipo de película que sigue la vida de un grupo de personas de, no quiero decir clase baja, porque sí, son de clase baja, obviamente son personas pobres, pero no solo son personas pobres sino que también están metidas en un poco la delincuencia de un poco bastante algunos. En fin, personas muy complicadas con muchísimos problemas. Y en este caso nos cuenta la historia de Bailey, que es una niña de 12 años que vive con su padre Buck, pero es que Buck tiene apenas 20 y muchos, 30. O sea, estamos hablando de Barry Keoghan. Barry Keoghan, o sea, es un actor treintañero, es un chico que se le ve todavía chico, ¿no? Y no señor, y ya tiene una hija de 12 años y un hijo de 14. Y me parece que él tenía así 29, así, o sea, era un poco surrealista que tuviera esta edad y un hijo adolescente, pero en esencia te habla un poco de esto. Te habla de no tanto el círculo de la pobreza o estas cosas, pero sí que también tienes en cuenta pues la falta de medios, la falta de atención, la falta de educación. En fin, personajes muy de la calle y, bueno, cada vez que aparece Barry Keoghan en pantalla, esto lógicamente no creo que sea el único que lo diga y en general en cualquier película, pero en esta en específico es una locura. O sea, Barry Keoghan es uno de los mejores actores de su generación. Yo creo que ya le conocemos de sobra, ya nominado al Oscar, es un tipo con una carrera bastante importante. El actual Joker, por cierto, en el universo de Batman de Matt Reeves, pero bueno, casi que eso es secundario porque su carrera tiene ya muchos papeles interesantes y esta es otra ejemplificación de esto. Lo hace muy bien, o sea, se mete muy bien en el personaje, en fin, cada vez que habla casi que no lo entiende, pero tiene como una actitud tremendamente irreverente. La escena en la que se salta las barreras del tren es una escena que yo creo que no voy a olvidar. Apenas son 10 segundos, pero ves a un tipo que se hace como, bueno, el, no, el, ah, bueno, sí, de acuerdo, tal. Finge como ser parte del entendimiento que tiene con el tipo de la estación y de repente se salta la barrera y le hace un corte de mangas y como, ah, como un tipo que es un adolescente de 30 años o 28 o 32, los que tenga, pero es un adolescente, es un niño y no ha evolucionado y está metido en ese mundillo, pues eso, de delincuentes de poca monta, de muy poca educación y le coges mucho cariño porque ves que es un desastre, pero también ves que es una buena persona y que intenta hacer bien las cosas y que intenta ser feliz pese a todas las complicaciones, todos los, como digo, problemas que puede tener a su alrededor o él mismo y aún así el tío es sencillo y quiere ser feliz. Entonces, bueno, le coges cariño y, como digo, gusta mucho cada vez que aparece en pantalla y es un contraste con sus hijos, sobre todo con la protagonista, que la verdad que, bueno, pues es una chica bastante seria y, bueno, que no se parece mucho a su padre, ¿no? Por cierto, muy bien ella, la verdad, hay que tener en cuenta a esta muchacha. Pero la película contrasta por completo con esta realidad, como digo, tipo This is England, con este Barry Keoghan irreverente y con este mundo del crimen, con una especie de fantasía de mundo distinto, que casi podemos llamar realismo mágico, de un personaje que aparece de la nada en el pueblo, en la pequeña ciudad en la que viven y, bueno, pues rápidamente se convierte como en una especie de figura de soporte, algo así, para la protagonista. Y esto estaría bien porque, a fin de cuentas, es un personaje muy misterioso, que no sabemos muy bien quién es, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su papel exactamente, pero poco a poco nos van mostrando cada vez más escenas con el personaje. No es que vayas perdiendo el misterio, sino que vas abrazando lo surrealista y esa mezcla entre surrealismo y puro realismo que tiene la película, me parece que no está conjugada de la mejor manera. Y podría resultar tremendamente interesante. Una de las mejores películas de la historia de nuestro país y, en general, del cine, para mi gusto, por lo menos de este siglo, es El laberinto del fauno. Y El laberinto del fauno nos muestra las salvajadas del franquismo, por un lado, en el espacio de la posguerra, y por otro lado, un realismo mágico extremo en el que hay criaturas, hay un mundo de fantasía y una niña que en el fondo es princesa, etcétera, ¿no? Y es una maravilla, porque además esa mezcla, esa conexión tiene un motivo, ¿no? Entonces, creo que no es una excusa mezclar elementos, muchas veces si los mezclas bien la película se puede convertir en una maravilla. O sea, yo creo que en Bird no consigue a Andrea Arnold mezclar estos elementos de la mejor manera. Como digo, el mundillo realista a mí me ha parecido fenomenal y luego lo otro me parece interesante, pero le quita, no voy a decir peso porque no es el caso, pero sí foco a lo otro. Y luego, poco a poco, pues se va convirtiendo cada vez más surrealista, la parte final no sé qué decir. Entonces, es una película que hay que reflexionar y que, desde luego, a mí me parece interesante, pero en completa. Me parece que le falta una capita más, incluso podría haber sido más cuidadosa a la hora de mezclar estos elementos casi que bajando el nivel del elemento surrealista. No hace falta que muestres todo lo que quieres mostrar, simplemente a veces con, bueno, pues dar la idea. Yo creo que ya el público de este tipo de película la puede entender porque es una película muy festivalera. Se habló al principio del año, ¿no? Yo la mencioné como una de las posibilidades para la carrera de premios, nada más lejos de la realidad de esta película. No es de circuito awards season, o sea, no tiene ese encaje. Y no pasa nada, ¿eh? Simplemente lo aclaro. Y luego, por otro lado, también un comentario positivo hacia Franz Rogowski, que interpreta al personaje de Bird, y que, bueno, aparte de ser el título y uno de los personajes y partes de la película, lo hace muy bien. Y esta fue mi sensación sobre Bird. Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!